Te lo voy a hacer en low, yo no bailo de mo, papi sé que es pa' ti nuevo, esto se llama desfón No te voy a curar, lo hago pa' disfrutar, no me hacen falta billete, no hay problema pa' pagar Estoy harta de currar, pero hay que comer, en mi barrio hay muchas perras que no quiero ni ver Me pudiste joder, pero no una vez más Me vení yo con la rita, no nos vayas a vacilar, que la que una vez sufrieron, la que saben menear Nos quedamos hasta las siete, después vamos a trabajar Dinero, yo me gano mi dinero Yo me gano mi dinero Me vení yo con la rita, no nos vayas a vacilar, que la que una vez sufrieron, la que saben menear Nos quedamos hasta las siete, después vamos a trabajar Dinero, yo me gano mi dinero Yo me gano mi dinero Si yo te doy mi culo es porque te lo quiero dar Esto pa' ti es una gana Cuando acabemos el party nos vamos a desayunar Pero no te quiero en mi cama Dinero, dinero Si me pongo a bailar cuando todo se me va Toda esa puta mierda ya la he dejado atrás Me tendré que curar, nos vamos a pillar Después vamos a la casa, nos vamos a arreglar Si salimos a bailar, todos nos vestimos bien Me da igual que sea feca porque lo llevo el bien Que me caigan cuatro bolos y nos vamos a J.A. Me venía con la rita, no nos vayas a vacilar Que la que una vez sufrieron, la que saben menear Nos quedamos hasta las siete, después vamos a trabajar Dinero, yo me gano mi dinero Dinero, yo me gano mi dinero Dinero, yo me gano mi dinero Me venía con la rita, no nos vayas a vacilar Que la que una vez sufrieron, la que saben menear Nos quedamos hasta las siete, después vamos a trabajar Dinero, yo me gano mi dinero Si yo te doy mi culo es porque te lo quiero dar Esto pa' ti es una gana Cuando acabemos el party nos vamos a desayunar Pero no te quiero en mi cama Dinero, dinero Si te doy mi culo es porque te lo quiero dar Es que te doy mi culo es porque te lo quiero dar